Despertate, Navidad Despertate en todos y en mí Despabilanos de arbolitos de plástico De papanoeles y turrones incomibles Mostrate donde ya nadie te nombra Y desnudate donde todos te nombran Pero nadie, nadie te conoce Vamos, desperezate adentro Recorre los rincones olvidados Estira tu mantel sencillo Y llenanos la mesa Tenemos hambre de tus manjares Rebalsanos los platos de conciencia Servinos hasta el borde las copas de sonrisas De miradas De empatía Sé en nosotros Agitá tus encerros de luz Y que las doce nos encuentren en un abrazo interminable Para que brindemos Que nos brindemos De una vez por todas Para que nuestras vidas no pierdan su sentido Gracias Aldo Gracias por el espacio Y felicidades Para vos y para todos Gracias Aldo Gracias Aldo Gracias por ver el video